¡Hola amigos! Hoy es un día genial Un día super especial Hoy es el día del niño y lo vamos a festejar Juntos vamos a cantar Juntos vamos a jugar Una fiesta para disfrutar Hoy es un día genial Un día super especial Hoy es el día del niño y lo vamos a festejar Juntos vamos a cantar Juntos vamos a jugar Una fiesta para disfrutar Hoy es un día genial ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¿Cómo? ¿Hay niños saltando en la cama? No, 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 no puede ser Cinco amigos saltaban en la cama Uno cayó al piso y se hizo un chichón Arafa llamó al doctor y el doctor le aconsejó No más amigos saltando en la cama No más amigos saltando en la cama Cuatro amigos saltaban en la cama Uno cayó al piso y se hizo un chichón Arafa llamó al doctor y el doctor le aconsejó No más amigos saltando en la cama 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 Tres amigos saltaban en la cama Uno cayó al piso y se hizo un chichón Arafa llamó al doctor y el doctor le aconsejó No más amigos saltando en la cama Dos amigos saltaban en la cama Uno cayó al piso y se hizo un chichón Arafa llamó al doctor y el doctor le aconsejó No más amigos saltando en la cama Un amigo saltaba en la cama Pero cayó al piso y se hizo un chichón Arafa llamó al doctor y el doctor le aconsejó No más amigos saltando en la cama 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 ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! Las ruedas del autobús giran sin parar Sin parar, giran sin parar Las ruedas del autobús giran sin parar Por toda la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Se abren y cierran, se abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por toda la ciudad Los limpiadores hacen sui, sui, sui Sui, 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 sui Sui, sui, sui Los limpiadores hacen sui, sui, sui Por toda la ciudad El conductor dice pasen para atrás Pasen para atrás, pasen para atrás El conductor dice pasen para atrás Por toda la ciudad La gente del autobús se sube y se baja Se sube y se baja Se sube y se baja La gente del autobús se sube y se baja Por toda la ciudad Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de silbar Si tú tienes muchas ganas de silbar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de silbar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de silbar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición Si tú tienes muchas ganas de gritar ¡Siii! Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar ¡Yoohoo! ¡Siii! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante ¡Siii! Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante ¡Siii! Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante ¡Siii! Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante ¡Siii! Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante ¡Siii! 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 ¡Hola amiguitos! ¡Vamos a jugar con la canción de las manitos de Plim Plim! Saco una manito y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco dos manitos y las hago bailar La cierro y las abro y las vuelvo a guardar Saco otra manito y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco dos manitos y las hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar ¡Sí! Quiero más Plim Plim ¡Quiero más Plim Plim!